Loco, es que ayer subió un video de Mike Tyson, el más estaba haciendo los brazos y nadie miraba en la cámara. ¿Y de qué? Mike Tyson se estaba tirando los puños y nadie se miraba en la cámara. Habría que ver. Tiene oportunidad Mike Tyson. Ya no me importa eso, loco. Mira que ya Macaco eligió a Cloud. Posible a Link. Y administración no nos pone en la cámara. Y administración brillando por su ausencia. Brillando en la ausencia de las estrellas. Quiten ADKM en el stream. Mira el chinito hablando. Ahí pidiendo que me quiten de acá. Envidioso el chinito. Envidioso el chinito. Está nuevamente Sneak quejándose del City. De nuevo. De nuevo. Bravo administración por si le da mal a Hosu. Vea Sneak. Y Porky enojado. Porky. Bueno gente. Podemos ver que. Algo parejo en la pelea. Vamos a ver. Si Hosu puede derrotar a su. Demon. Demonio. Se aceptaba por la bomba. No la reveta a Hosu. Le echaba ahí. Con Eftil. Buen parry. A ver. Uy. Se anunió a ese Packer. No. 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 O Hosu. Sibabห shade. Discutiendo ahí cosas sin sentido. O mi. Kien tiene mejor City? Por que? Quien tienen. Quien es mejor. Ahí. Ahí ustedes que gane el torneo. ¿Oiunaше ganad off? Esperaría yo que Sneak gane el torneo la verdad. Ya que le han organizationiato Fred? Y si tiene portiugal. Si la verdad. Si la verdad. Si voy con Sneak que gane torneo esta vez. Este. taća. Bueno. Porque Messi, no. Si quiere ser. Si lo tenés conここink. Si lo tenés con lui. Polos. ¿Ustedes por qué? Porki está en luce. Es como el meme del chat contra el otro. El chat contra el rarito. Están discutiendo. Sneak es el chat. ¿Por qué Sneak está en Winner? Bueno, y muere Josu. Perdió su primera historia. Pero, ¿sabes quién está cerca de Winner? ¿Sabes quién está cerca de avanzar en el torneo? ¿Sabes quién está cerca de avanzar en el torneo? Macaco. Ahí Josu empezando a juregar a Macaco. 38% en Macaco. Pero el OP a los Shirt confiables de Cloud. Otro OP. Era OP. No falla. Pensaba que era Game & Watch. Pensaba que era el rey. Es una clásica. ¿Quién le ganó a Porki en Winner? Es una pregunta que... Administración. ¡Ey! ¡Ey! Administración no quiere dar la braca ahí. Vamos a revisar. Tendríamos que revisar la braca para ver quién le ganó a Porki en Winner. Creo que le haga quien le ganó. No sé. Pero está Macaco ahí. Tirando Play Pin en la orilla. Backer no conecta. Nerd no conecta. Crosslash no conecta. Pero sí conecta el boomerang de Josu. Diferencia de player, ya sabes, pa. Josu fuera del stage. Acá hay un instinto ahí de Macaco. Macaco tiene el límite a mover que hace. ¿Será que lo usa Macaco para matar a Josu ahorita? Jugando ahí el crosslash. El grab no lo conecta. Los dos pagan el grab. Tiene posición para matarlo. Play Pin. Qué buen bait ahí de Macaco. No hay DI tampoco. No, ahí no se salvaba. No se salvaba igual. No se salvaba igual. ¿Quién sabe? No se salvaba. Te lo juro. Te lo juro man. Está fragmentando Josu ahorita en la cámara. Y Macaco. Está enojado Freddy aquí quejándose. No se salvaba. Tiene la placa y decir quién le dan a Porky. No se salió. No se salió. Porque está en Top 8. Perdón. Disculpe, gente. Pensé que había perdido. No, perdón. Porque es el winner. Top 8. Muy bien también. ¿Quién? No los dos. Que todavía no está. Bueno, Sneak creo que ya está en Top 8. Sí, Sneak está en Top 8. Winner. Bravo Administración. No nos pone el juego. Gaming feroz. Bravo Administración. Gracias Administración. Gracias. Administración fallando por su ausencia. Un aplauso para Administración. Pero viene Macaco ahí. Con los combos de Cross, la Jopper, Upper. Jogleando Hosu. No cae Hosu. Wow, ahorita Macaco anda un fire. Es que se enojó. Está enojado Macaco. Macaco dice que vengo a ganar esta. Y nos pone en el First to Fight que te acomodaste. Ahorita está como otro. Un backer bien puesto ahí de Macaco. Cargando el limit porque puede. Muy puesto. Agarró muy bien el roll ahí. Macaco. ¿Cómo crees que le quites los shots? ¿Cómo? ¿Cómo crees que le quites los shots? Un backer. Bueno. Callate, me digo. No soy tu cloud básico, me dijo. No, ni Spargo va a hacerse. Batchate esa y lo mata con un ping. Pero con tira a su propio ping, Hosu tira la bomba. No conecta la bomba. Pero el Boomerang va a ser muy buen parry del backer. Excelente. Vamos a ver si Hosu se fusiona a mitad de partido. A ver si Hosu saca el nutricito para mantenerse en Winners. No, no. Ni siquiera lo hace. Ahorita conectó Macaco. Wow. Que buena ahí. Bueno, ahorra el limit Macaco. Vamos a ver que hace. No conecta el limit. Hosu. Y ya no lo pongo. No logra conectar el Fer. Reaccionó muy bien Macaco ahí. Es que tiene que ser rarita, ¿verdad? A la próxima partida. ¡Estraipearon a los macacos! Le pillaron una flecha entre los dos ojos. Porque se puso C1 cuando Freddy estaba en la bracket y quedó más alto que él. Interesante, ¿verdad? Interesante dato. Pero como a mí no me importa. A nadie, la verdad. Como a nadie le importa. Macaco ahí cayendo con su fair gash attack. Macaco hace confirm. Macaco ahí buscando el backer para matar a Hosu ya. Lo logran. Tiene el limit ya, Macaco buscando ahí su opción de limit. Crosslash en la orilla. Se fue volando. Y vamos a ver si Macaco puede poner las dos parejas. Oshu haciendo más daño de poco a poco. Uy, que buen upper. Coloclearon a Macaco. Muy buen daño ahí. Y explota a Macaco. No conecta, explota. No pacto. Offstage, pega el boomerang. Están jugleando feo Macaco, pero el boomerang. Se enloquece el público. Tenía otro stock Macaco. Yo pensé que había perdido. No, Macaco lo había perdido. Ahorita está en la última ya Macaco. Macaco a una stock de seguir avanzando en winner. La gente le dice a Oshu que tranquilice. Que no transpire nervios. Porque puede ganar todavía. Macaco no termina el side B. Opi a Opi. Vaya el posto. Ahí de Macaco para puniciar este espalda. Tiene el limit ya. Se nos puede ir, se nos puede ir. Muy buen, muy buen Opi ahí de Macaco. Está presionado Macaco. Se esnota. ¡No quiero salvo! ¡A los todos! ¡A los todos! ¡Ey! ¡El primo! Ni Spargo le he visto a esa. ¡No! ¡No! Macaco está nervioso porque está haciendo unos inputs que nunca he visto en mi vida. Le están temblando las manos a Macaco. Se nota que no quiere perder. Tiembla Macaco. Le dice... ¡Oh! ¡Oh si se regaló! Tira a los B. Tira a los B. Bueno. Quiero asustado Macaco. Problemas técnicos ahí. El momento de unitud de Macaco. El momento de miedo de Macaco. Nos quedamos fragmentados nosotros. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!